Muy buenos días a todos. En esta ocasión me han solicitado participar en esta asamblea compartiendo el tema del ministro ordenado promotor de la comunión eclesial. Quisiera partir del documento preparatorio para el sínodo de los obispos en donde el Papa Francisco sostiene que el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Por lo tanto este caminar de manera sinodal se coloca según este documento en la línea del ayornamento que ha solicitado el Concilio Vaticano II. Es decir, colocar la iglesia de tal modo que dialogue con los hombres de su tiempo, no una iglesia ajena a su tiempo, sino una iglesia que se encarne en la realidad de su tiempo. Por lo tanto tenemos que ver con una eclesiología de la comunión. Dado esto, quisiera yo hacer esta reflexión del ministro ordenado precisamente partiendo de esta teología de la comunión que ha estado central en los documentos conciliares del Vaticano II. El Catecismo de la Iglesia Católica cuando habla acerca del sacramento del orden dice que este sacramento contribuye a la propia salvación del hombre mediante el servicio que presta a la salvación de los demás. Por lo tanto los varones bautizados, válidamente ordenados, se colocan como pastores de la iglesia de Dios con la palabra y con la gracia de Dios. Siendo así, el sacramento del orden es el sacramento del ministerio apostólico. ¿Por qué? Porque a través de este sacramento la misión que Cristo ha confiado a sus apóstoles se sigue realizando hasta nuestros días. Este sacramento del orden comprende tres grados, el episcopado, el presbiterado y el diaconado. El presbiterado, perdón, el episcopado ostenta la plenitud del sacramento del orden. Los prevíteros dependen del obispo en su potestad y son sus diligentes colaboradores. Y los diáconos ordenados no para el sacerdocio, sino para el ministerio del obispo en orden a la liturgia, la palabra y la caridad. Esta tripartición del ministerio que refleja el Catecismo de la Iglesia Católica encuentra su primera y segura testificación en las cartas de San Ignacio de Antioquía. En estas cartas, San Ignacio presenta al obispo como pastor de la iglesia local, a los presbiteros como sus ayudantes y consejeros, y a los diáconos al servicio del obispo y de la comunidad. En esta eclesiología, San Ignacio de Antioquía coloca la unidad eclesial como su nota característica que recorre su septenario. De tal modo que para San Ignacio la eclesiología de la comunio tiene dos fundamentos. El primero es el fundamento trinitario. El ministro ordenado encuentra su origen, encuentra su fundamento en la vida intratrinitaria. De tal modo que el obispo en estas cartas representa a Dios, representa al Padre, representa a Cristo, y en otras cartas al Padre y a Cristo. Los presbiteros representan a los apóstoles, mientras que los diáconos los coloca en el ámbito del servicio y los identifica con Cristo. Por lo tanto, la eclesiología de la comunio encuentra su fundamento en la unidad de esta tripartición del ministerio. También el fundamento eucarístico, según San Ignacio de Antioquía, es el que causa la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque es el sacramento de la comunión. Y precisamente la pertenencia eclesial pasa necesariamente con la comunión con aquel que la preside, es decir, el obispo. Así pues, fuera de la comunión con el obispo no existe ni eucaristía ni existe comunidad. Estos son los dos fundamentos de la comunión eclesial, según San Ignacio de Antioquía. Y esta comunión se expresa de tal modo que se hace patente, se hace visible. Principalmente es una expresión comunitaria a través de los fieles, en su obediencia al obispo, a los presbíteros y a los diáconos, y una expresión ministerial, es decir, los ministros en armonía entre sí mismos, bajo la obediencia del obispo. Por lo tanto, la razón de ser de los ministros en la iglesia, según San Ignacio de Antioquía, es la comunión. Y nos hacemos una pregunta, ¿qué cosa es la comunión? Bien, la comunión es básicamente la comunión con Dios por Jesucristo en el Espíritu Santo. Esta comunión se adquiere a través de la comunión de la palabra y de los sacramentos, principalmente del bautismo, que es la puerta a la comunión, y la eucaristía, que es la fuente y el culmen de la vida de comunión. Cuando los fieles comulgan el cuerpo de Cristo, se intensifica entre ellos esa unidad íntima en el cuerpo de la iglesia, que es Cristo. Por eso es que la comunión es la recta unidad, es la correcta relación entre la unidad y la pluriformidad en el seno de la iglesia. A la luz de esta dimensión de relaciones, el Papa San Juan Pablo II, en su exhortación apostólica posinodal, Christi Fidelis Laichi, afirma que la comunión de los cristianos entre sí nace de la comunión con Cristo, y que esta comunión es el mismo misterio de la iglesia. A este punto, el Papa recuerda la cita de San Cipriano en el Concilio Vaticano II, en donde se dice que la iglesia universal se presenta como un pueblo congregado en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta gama de relaciones intereclesiales a la luz de la Trinidad, el mismo Papa, en su exhortación, pastores Dabo Bobbis, afirma que es en el misterio de la iglesia como misterio de comunidad intratrinitaria, en tensión misionera, donde se manifiesta toda identidad cristiana. De una manera muy particular, la identidad del presbítero. Así pues, el presbítero es leído a la luz del misterio de la Trinidad. Es enviado por el Padre, por medio de Jesucristo, para vivir y actuar con la fuerza del Espíritu Santo, al servicio de la iglesia y la salvación del mundo. Hasta este punto hemos visto como el Concilio Vaticano II y la reflexión posterior ha leído el ministerio ordenado a la luz del misterio trinitario y a la luz de la iglesia como misterio de comunión. Por eso quisiera ahora profundizar un poco más en estos dos misterios para encuadrar el ministerio ordenado como ministro de la comunión. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla del misterio de la Santísima Trinidad, sostiene que creemos en un solo Dios en tres personas. Pero la Trinidad es consubstancial, de tal modo que estas personas, a pesar de formar una unidad, son distintas entre sí por sus relaciones de origen. Nos recuerda que el Padre es el que engendra, el Hijo es el engendrado, el Espíritu Santo es el que procede. A la luz de esta reflexión, el Papa San Juan Pablo II sostiene que el hombre, por lo tanto, se convierte en imagen de Dios, no tanto en el momento de la soledad del Génesis, sino en el momento de la comunión. Así pues, podemos decir que el hombre en sí mismo es relación, el hombre en sí mismo es una relación que tiende a la comunión. Este hombre, a través del bautismo, se inserta en el misterio de la comunión de la Trinidad, de tal manera que se hace partícipe de la naturaleza divina. El hombre se hace hijo adoptivo en aquel que es hijo por naturaleza. Pero a través del sacramento del orden, aquel que ha sido bautizado, obtiene un vínculo ontológico con el hijo, de tal modo que se convierte en el sacramento del mismo hijo, representa al hijo, cabeza y pastor frente a la Iglesia. Por esto es que el Papa San Juan Pablo II afirma que para definir la naturaleza y la misión del sacerdocio, solamente es posible bajo este multiforme y rico conjunto de relaciones que brotan de la Santísima Trinidad y se prolongan en la comunión de la Iglesia. Respecto al Padre, el decreto sobre el Ministerio Pastoral de los Obispos, Cristus Dominus, afirma que el Padre es el que envió al Hijo, y el Hijo es el que envió a los apóstoles, haciéndoles partícipes de su consagración y misión, de tal modo que también los apóstoles extienden esta consagración a sus sucesores, que son los Obispos, y los Obispos participan de esta potestad a los presbíteros, quienes ejercen su potestad de manera subordinada al Obispo. Por lo tanto, el Padre es el que envía al Sacerdote. Respecto al Hijo, el directorio para el Ministerio de Vida de los Presbíteros nos indica que el Sacerdote goza de una particular y específica relación con el Hijo, de tal modo que se transforma en la Iglesia y para la Iglesia en la imagen real, viva y transparente de Cristo Sacerdote. Por lo tanto, el ordenado, el Sacerdote, es una representación sacramental de Cristo, Cabeza y Pastor. Siendo así, el Sacerdote tiene una identificación profundamente cristológica. Es el hombre de lo sagrado, el hombre tomado del mundo, puesto para interceder a favor del mundo. De tal modo que las personas buscan en el Sacerdote al hombre de Dios. La única riqueza que buscan encontrar en él es a Dios mismo. Respecto a esta configuración sacramental con Cristo, nos recuerda el mismo concilio que todos los hombres en virtud del sacerdocio bautismal, estamos llamados a la vocación a la santidad. Y el Papa San Juan Pablo II dice, pero de una manera muy particular, los sacerdotes están obligados a ella. ¿Por qué? Porque han sido consagrados a Dios de una manera nueva, personifican de modo específico a Cristo y reciben una gracia particular para obtener aquella perfección. Siendo el Sacerdote una representación, siendo el Sacerdote el Sacramento de Cristo, Cabeza y Pastor, el Sacerdote actúa en la misma persona de Cristo. Es en el servicio eclesial del ministro ordenado en que Cristo está presente en la misma iglesia. Respecto al Espíritu Santo, recordamos la doctrina del carácter. En el Sacramento del orden del Espíritu Santo sella al ordenado con un carácter indeleble que lo configura para siempre como ministro de Cristo y como ministro de la iglesia. Por lo tanto, el Sacerdote tiene una tarea permanente, invocar constantemente al paráclito a fin de poder reproducir en su propia vida la vida de Cristo. Sin el Espíritu Santo el ministerio es estéril, pero no todos los actos que el ministro realiza están garantizados por la misma fuerza del Espíritu. Sin duda alguna, los sacramentos sí, actúan por sí mismos. Pero hay algunos actos que pueden no estar en fidelidad con el Evangelio que realiza el mismo sacerdote. Estos dañan la fecundidad apostólica. La fecundidad apostólica brota de la caridad pastoral que es el mismo amor con que Cristo ama y da la vida por sus ovejas. Y esta caridad pastoral solamente el Espíritu Santo la puede infundir en el sacerdote, configurando su forma de pensar, de actuar y de comportarse ante los demás. Esta caridad fluye sobre todo de la Eucaristía y el sacerdote no la puede obtener si no profundiza en el misterio de Cristo a través de la oración. Este es el contexto trinitario del sacerdote, pero también el sacerdote actúa en el nombre de toda la Iglesia. Y ahora quisiera compartir alguna reflexión eclesiológica del sacerdote. Según el Concilio Vaticano II, la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. Por lo tanto, Cristo es el misterio principal y de este misterio principal deriva el ministerio de la Iglesia que es su cuerpo. Por lo tanto, enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, el sacerdocio ministerial no solamente representa a Cristo, cabeza de la Iglesia ante los fieles, sino que también actúa en nombre de toda la Iglesia, sobre todo cuando ofrece el sacrificio eucarístico. En este seno de la Iglesia existen dos tipos de sacerdocios que brotan del único sacerdocio de Cristo, pero participan de modo distinto de él, a saber, el bautismal y el sacerdotal ministerial. La distinción de ambos sacerdotes en el seno de la Iglesia, lejos de llevarlos a la separación o a la división, los armoniza y la unifica, de tal modo que uno se ordena al otro, a pesar de que la diferencia en ambos es de grado y no sólo esencial, uno se encuentra totalmente ordenado al otro. El sacerdote no solamente tiene su misión adintra de la Iglesia, sino también adextra, y es entonces que el concilio subraya la necesidad del testimonio en el mundo contemporáneo, dado que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, participa de la misión salvífica de Cristo, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todos los pueblos. Por lo tanto, señala el concilio, las condiciones de nuestra época, en las cuales los hombres se encuentran vinculados de manera social, técnica y cultural, hacen urgente la vocación de la Iglesia a buscar y conseguir la unidad de los hombres con Cristo. Por lo tanto, el sacerdote debe de tener un espíritu misionero, un espíritu católico, con el deseo de querer que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El sacerdote, por lo tanto, en el seno de la Iglesia, es el hombre de la comunión, debe de estar unido a su obispo, unido a la jerarquía, porque todos los presbíteros participan y ejercen con los obispos el único sacerdocio de Cristo. Esto, el sacerdote lo hace patente en el momento de la plegaria eucarística, cuando el sacerdote ora por el Papa, el colegio episcopal y el propio obispo. Respecto al presbiterio, el sacerdote también se encuentra unido a los demás miembros del presbiterio y este gesto es notable en el momento de la ordenación sacerdotal a través del gesto de la imposición de las manos. Este gesto, por una parte, señala la incorporación a un presbiterio, pero también señala la participación en el mismo grado del ministerio y resalta que el sacerdote no puede actuar solo, sino siempre dentro de su presbiterio. Por lo tanto, este gesto nos debe recordar que el sacerdote no debe vivir el propio sacerdocio de modo aislado y subjetivista, sino en comunión jerárquica. El sacerdote también es el hombre de la comunión con los laicos. Dado que su ministerio se ordena al sacerdocio bautismal, el sacerdote debe prestar un servicio preferencial a los laicos. Este servicio es el signo de su amor por Cristo, recordando el interrogatorio de Jesús que hace a Pedro. Pedro, me amas, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos. Por lo tanto, el sacerdote se debe relacionar con los laicos de un modo esencialmente sacerdotal. Por último, el sacerdote también debe establecer la comunión con los institutos de vida consagrada. A ellos debe de prestar atención y respeto, aprecio sincero, colaboración apostólica, respetando y promoviendo sus carismas específicos. En conclusión, la identidad, el ministerio y la existencia del sacerdote hunden sus raíces en el misterio trinitario y en la iglesia. El ministro ordenado se configura como el ministro de la comunión o de la sinodalidad. Y de ella debe de dar testimonio constantemente a fin de presentar a Jesús como el Mesías del mundo. Según la misma oración de Jesús, Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Quisiera terminar mi intervención citando textualmente el documento preparatorio para el sínodo de los obispos. La sinodalidad es un don y es una tarea. Caminando juntos y juntos reflexionando sobre el camino recorrido, la iglesia podrá aprender a partir de lo que irá experimentando cuáles son los procesos que pueden ayudarla a vivir en comunión, a realizar la participación y a abrirse a la misión. Por esta razón, nuestro caminar juntos manifiesta la naturaleza de la iglesia como pueblo de Dios peregrino y misionero. Muchísimas gracias. Después de esta excelente exposición en torno al ministerio sacerdotal y en comunión, que se ejerce en comunión eclesial, que el padre Leonardo Leónel Báez ha expuesto muy hermosamente. Me ha tocado a mí el tema del ministro ordenado, impulsor de la participación eclesial. Agradezco mucho su atención y también es para mí una gran responsabilidad contar con su atención de todo un presbiterio que vive el ejercicio de esta gracia de Dios en medio de un mundo turbulento. Trato de compartir esta reflexión y invocando pues la luz, la gracia del Espíritu Santo para que sea de provecho. En el impulso de la convocatoria del Papa Francisco a salir como iglesia sinodal al encuentro de este nuevo milenio, en donde encontraremos como iglesia en México el acontecimiento guadalupano. Estamos en este milenio y nos va a salir al paso el acontecimiento de Guadalupe, los 500 años de su aparición. Y también como iglesia universal saldrá a nuestro encuentro el segundo milenio de la redención. Estos acontecimientos nos animan a asumir los nuevos retos que ya estamos viendo y que salen a nuestro paso. Pero se nos invita a asumirlos con un espíritu de profunda escucha, discernimiento, comunión y participación. La mirada de esta invitación es que somos un pueblo que camina en torno a Jesús y esa tiene que ser nuestra actitud. En esta decimosexta Asamblea Pastoral Diosesana tenemos la oportunidad que la providencia divina nos concede de estar reunidos como presbiterio angelopolitano. lo tenemos que ver como una oportunidad de la providencia. Así que los invito a verlo con ojos de fe. No se trata de una reunión meramente humana o social o con un mero tinte eclesial, sino es una reunión de los discípulos más cercanos a Jesús, buen pastor, que es el sacerdote, que en esta arquidiócesis y en esta asamblea nos congrega el Señor para reproducir un auténtico pasaje del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versos 30 al 44, que dice, En aquel tiempo los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes a un lugar solitario para descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no tenían tiempo ni para comer. Este pasaje lo cito porque una reunión de presbiterio siempre será en torno a Jesús, sumo y eterno sacerdote. Y esto para nosotros es una oportunidad de contar lo que hemos hecho, las experiencias que hemos vivido, las alegrías, las tristezas, las preocupaciones que se van suscitando día con día en el entretejido del ministerio sacerdotal. Pero en torno a Él, Él nos invita igual a dejar esas actividades un momento, descansar, tomar esta oportunidad también como un descanso. Pero siempre en torno a Él, siempre en esa dinámica de estar con Él. Hoy el Señor nos ha hecho esta invitación y cada uno llegó de sus comunidades como lo hicieron los discípulos que plasma la mano del evangelista San Marcos. Estamos con Él ahora para platicarle a Él cómo nos ha ido en el trabajo, qué es lo que nos preocupa. esto sucede cuando hablamos realmente con Él, cuando hablamos con el hermano sacerdote. Allí se opera la vivencia de este encuentro con Jesús, que es el autor de esta misión, de este trabajo. ahora los invito a insertarnos en este pasaje, no de una manera imaginaria, vamos a hacer como que estamos en el pasaje, sino mirarnos en el trasfondo de este texto y descubrir que se trata de los discípulos del Señor de aquel entonces, pero también de los que hoy somos los brazos y las palabras de Jesús. pero sobre todo su corazón, que quiere como en aquel entonces brindar ahora en este tiempo tan convulso por tantas plagas, el consuelo de su presencia, de su reino. Mirar nuestro encuentro pastoral desde esta óptica es mirar que todos somos discípulos. creo que eso es el presupuesto inicial, tenemos que acercarnos a Él como discípulos. Es el encuadre real de nuestra vida sacerdotal y reflexionando esta plática quise utilizar este término, no somos los protagonistas o señores, sino sólo servidores, que se nos ha dado una tarea que desempeñar y es fruto de una vocación que en palabras del Papa Francisco la vocación no refleja ni nuestra bondad ni nuestra maldad, sino sólo la confianza de Dios que nos tiene para darnos como tarea una misión. Esa es nuestra vocación, que contemos con la confianza de Dios. Esa misión que se nos confía es anunciar el reino de Dios, predicar a tiempo y a destiempo, dice San Pablo a Timoteo, entonces conviene resaltar estos parámetros de nuestra vocación para ingresar en el don y el misterio de nuestra condición sacerdotal, lo decía San Juan Pablo II. Así estaremos atentos a lo que nos dice la voz del Espíritu del Resucitado, que nos lo dirá por su palabra, por el Obispo, por los sacerdotes y por los fieles, nos recuerda ahora el Papa Francisco. Todos portamos ese espíritu que manifiesta el profundo sentir y querer de un Dios que nos encamina y que desea que todos podamos desembocar en la plenitud de esa vida que nos ofrece. entonces, así estaremos perdón, por lo que estamos constantemente invitados a escuchar al Rey o Señor para saber qué quiere que hagamos nosotros sus siervos. Así que resaltamos una vez más que somos siervos, no señores. escuchar que tenemos un punto de partida todos. Mateo 28 dice Jesús en aquel tiempo y nos lo dice ahora, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Esa es la misión. Y luego dice en otra parte, en Mateo 5, 13, 16, dice ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Aquí engarzo un poquito la temática que desarrolló el Padre Carlitos Escandón y que nos hacía referencia a tomar esa conciencia de nuestra vocación, de nuestra misión. Aquí pongo este pasaje del Evangelio porque es fundamental que lo tengamos en cuenta nosotros. Somos sal de la tierra y luz del mundo. Se trata entonces de ir, de salir, de ponernos en marcha, de caminar juntos para poner sabor, sazón, iluminar al mundo que ahora día a día vive con simpleza de ánimo toda su vida. Una humanidad que ha perdido la alegría de iniciar un nuevo día, que ha perdido la esperanza de ver cielos nuevos y tierras nuevas. Un mundo inmerso, no en el amor, sino en el egoísmo. Un mundo que se afana sólo por las riquezas temporales, ya no le atrae la eternidad. En las pláticas que de repente solemos dar, la eternidad la ven algo como pues lejano, abstracto, utópico. Sólo viven prodigándose un bienestar pasajero y eso cuando logran conseguirlo y no quieren alzar los ojos para ver los bienes eternos. A ese tipo de pensamientos, de conciencias nos estamos dirigiendo día a día. Muchos de estos, no todos, gracias a Dios, pero muchos de estos están allí frente a nosotros y son a los que les estamos hablando del reino de Dios. pero su corazón no percibe esa necesidad de alcanzar estos bienes eternos. Por otro lado, son desoladoras las noticias de muerte, de injusticia, de corrupción y demás actitudes frente a la vida que reflejan otra cosa sino un frío y tenebroso vacío de la humanidad. El sin sentido del hombre lo reseñaba el padre Arturo el lunes, el sábado pasado ante las religiosas. Es un mundo sin sentido. Si somos luz del mundo nosotros y sal de la tierra, entonces nos toca a nosotros reflexionar, nos toca hacer y decir en este mundo una palabra que dé fuerza, que dé luz, que dé ánimo a estas comunidades que han perdido el rumbo. Nosotros estamos sostenidos por esa fuerza del Espíritu y esa confianza de Dios que nos ha concedido esta vocación. Entonces tenemos que pronunciarnos en esta perspectiva de esperanza, de luz y de alegría. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros Presbiterio de Puebla en esta mañana este crudo panorama? Ya lo tocó el señor obispo al inicio, lo tocó el padre Carlos Escandón y ahorita en las charlas que estuvieron realizando también se estuvo platicando esta misma temática. Que mucho me alegraría que fuera sólo una visión pesimista de mi parte. Escribí lo que estaba yo pensando cuando estaba yo haciendo este trabajo, pero mucho me temo que no lo es. Cito un pasaje del Antiguo Testamento que me pareció tiene algo que decirnos. Todo el mundo proclama noticias que el profeta Jeremías anunciaba ya ante el pueblo de Israel denotando un profundo y prolongado lamento de tristeza y dolor. Jeremías 14 17 decía Si salgo al campo muertos a espada y si entro en la ciudad enfermedades por el hambre y enseguida dice porque tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. Es una expresión que en ese contexto social se oye fuerte, se oye un lamento, una profunda experiencia de desolación. y mirando nuestro entorno actual en muchas de nuestras comunidades se vive esto. Pero dice algo el profeta que nos atañe a nosotros en esta mañana. Yo también lo pensé en ese momento, lo reflexioné y entendí que pues es para para nosotros me incluyo. Dice pero el sacerdote vaga sin sentido por el país. Lo mismo el profeta. ¿Por qué vaga sin sentido por el país? Nos preguntamos ¿qué pasó en su corazón y en la mente de estos sacerdotes y profetas que perdieron el sentido de su vida, de su misión, de su tarea? Diríamos que se hicieron al estilo de ese mundo que vivía el pueblo de Israel. Se llenaron o se vaciaron de lo que tenían que anunciar y después ya no tenían que aportar, que compartir. una palabra que utilizó el padre Escandón compartir. Y hoy viene muy bien a nuestro momento de reflexión en esta mañana porque el apóstol Pablo dice renueven su mentalidad dice Jesús hasta llegar a cumplir el mandamiento amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esa es la realidad que debe estar presente en el corazón del profeta y del sacerdote. Cuando el profeta y el sacerdote vagan sin sentido ya no hay nada de esto hoy nosotros nos atañe porque estamos mirando una realidad muy triste muy dolorosa. Bueno quiero tomar en cuenta que se trata de el Shema pero hay mucho que decir al respecto pero solo tomar esto de una mente amar a Dios con la mente con las fuerzas con el corazón con todo y me llamó la atención que el apóstol Pablo utiliza esta conversión habla de metanoía transformar nuestra mente no al estilo de la línea filosófica y de los gnósticos sino en la línea del Evangelio en donde Jesús nos ofrece todas las posibilidades para poder cambiar nuestra mente nuestro pensamiento y lo voy a expresar así muy llanamente se trata de quitar de vaciar nuestros pensamientos que están involucrados desde que nacemos en las ideologías en las que se nos van proporcionando cada quien trae su propia idea su propio modo de pensar de ver de sentir de expresar pero cuando nosotros recibimos el don del sacerdocio que señalaba San Juan Pablo II es un misterio allí se nos da la posibilidad de quitar todo el bagaje que traemos y asumir el espíritu de Cristo sumo y eterno sacerdote y ahí está la base para poder cambiar nuestro pensamiento y no es algo automático es todo un proceso nuestra vida es un proceso aprendemos a hablar aprendemos a comer aprendemos a andar en bicicleta aprendemos a tocar un instrumento aprendemos a mentir aprendemos a robar aprendemos todo por eso el proyecto de Dios también para el sacerdote es un nuevo aprendizaje un asumir el pensar y sentir del Señor para poder ejercitar el ministerio sacerdotal en lo que es el ámbito la realidad la circunstancia que sea pero siempre para dar luz para ser sal de la tierra para proporcionar la esperanza la alegría la paz el camino que conduce a la plenitud de la vida ese es el caminar de Jesús por eso el siempre que lo trataban de sorprender tenía el corazón sereno las ideas claras para responder a todo lo que pretendían enredarlo y él respondía con absoluta luz y sabiduría tomar en cuenta esta metanoía es dejar los pensamientos del mundo y asumirlos del espíritu del Señor y para eso estamos aquí no se trata solamente de una reunión decía hace un momento de intelectuales o de expertos sino es una invitación para que se opere un cambio de nuestra mente que ha sido lastimada por el pecado y asumir la mente del que es principio de vida y de gracia para responder a los nuevos retos renovar nuestro pensamiento con la luz y la gracia del Espíritu Santo que se nos invita a escuchar asiduamente así renovaremos las estructuras de una pastoral de conservación insertar en nuestro lenguaje los nuevos conceptos de sinodalidad o de caminar juntos de trabajar en unidad de mente y de espíritu de seguir los pasos de una iglesia tanto particular como local como universal como continental para formar un cuerpo para formar el cuerpo místico de Cristo que avanza en medio de un mundo que se debate entre tantas ideologías de muerte y destrucción nosotros hablaremos de vida y construcción del reino de Dios de la justicia y de la paz es vivir la vida del discípulo en caridad dice el Papa Francisco en el lenguaje de la ternura que no es otra cosa sino la presencia del amor del Padre que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y esa actitud de amor de ternura pues es finalmente nuestro principal testimonio cuando escuchamos en esta reunión las palabras del Señor ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo considero que trata de grabar firmemente en nuestros corazones la enorme gratuidad de Dios de ser portadores de su luz y de su presencia el sabor el gusto para la alegría del mundo no podemos seguir anunciando nuestros pensamientos deformados por el ambiente que está contaminado que respiramos día a día sino estar con él es renovarnos en él y el Papa Francisco da muchas técnicas muchos caminos sobre todo la contemplación la oración había una frase que decía esto se le pide a Dios de rodillas y ahí generaba toda una invitación a que principalmente nosotros pudiéramos estar en la presencia del Señor como en una ocasión nos decía el mismo dice a veces tengo que decirle muchas cosas al Señor pasa esto pasa lo otro en el mundo aquí y allá en fin a veces no tengo nada que decirle solo dejo que él me vea y que yo lo contemple son formas de poder estar en su presencia pero estar buscarlo sentir la necesidad que tenemos de llenarnos de él de su presencia en un libro no me acuerdo cuál pero leí yo esto solo tener conciencia de que hay una persona frente a mí ya es suficiente y eso es algo grandioso cuando nosotros celebramos las horas santas por ejemplo cuando nosotros llegamos a esa conciencia aquí está el Señor ya es una gracia enorme bien porque si no aportamos esta luz y este sabor a la vida que nosotros sabemos que es una vida en el espíritu de Jesús vencedor del pecado y de la muerte entonces tendríamos que hacernos esta pregunta muy fuerte que predicamos o donde queda nuestra vocación y misión porque el mundo se está desmoronando ante nuestros ojos y oídos y todos preguntan qué está pasando quién es el culpable de todo esto podemos culpar a todos presidentes partidos políticos crisis global el nuevo orden mundial pero ante todo esto a nosotros qué nos toca hacer qué nos toca decir a los discípulos del Señor y para poder responder esta pregunta veamos este otro pasaje del evangelio de San Lucas cuando Jesús preguntó a sus discípulos quién dice la gente que soy yo es una pregunta que nos incumbe directamente a nosotros los que estamos al frente de una comunidad qué dice ahora la gente de Jesús en medio de un panorama tan triste que vive hoy en día qué les dice su corazón y su fe de esta gente que están en nuestras comunidades para responder al Señor pero también hay una pregunta que nos involucra a nosotros cuando dice el Señor y ustedes quién dicen que soy yo nos interpela directa personalmente ustedes quién dicen que soy yo qué respuesta le damos desde nuestro corazón qué evidencia en nuestras actitudes ante Dios qué responde la gente y qué respondemos nosotros sobre quién es Él en el mundo que ahora vivimos sobre todo en este escenario tan triste tan dramático yo creo que tenemos que volver a interrogarnos y les comparto es una reflexión que fue saliendo y me incluí por supuesto somos en verdad esa luz del mundo y esa sal de la tierra porque la vorágine del mundo es el latente peligro de hacernos perder el sabor decía este señor su obispo hace un ratito decía nos estamos acostumbrando a la indiferencia y si nosotros nos acostumbramos imagínense el que es sal que es luz del mundo se acostumbra a la indiferencia qué vamos a hacer cómo vamos a desarrollar a ejercitar nuestra misión por eso es una gran tentación si la sal pierde su sabor nos dice el señor para qué sirve entonces consideramos que estar aquí reunidos junto a Jesús en este espacio de discernimiento espiritual y pastoral es algo más que una reunión de intelectuales o de expertos donde todo el mundo puede aportar conocimientos experiencias logros particulares recordemos que estamos con él y es él el que nos tiene que decir qué hacer por dónde caminar el que sabe escuchar nos decían el día de ayer sabrá obedecer el que obedece no se equivocará evitaremos el peligro de vagar como en el mundo de vagar en el mundo sin sentido por el país decía el profeta Jeremías es un riesgo le pasó a los profetas y a los sacerdotes del pueblo de Israel de aquel entonces para nosotros es un riesgo que también caigamos en esa realidad por eso la invitación del Papa caminar con él junto a él es para nosotros seguir el camino realmente la verdad y la vida y termino con esto finalmente no todo lo que estamos haciendo está mal pero tampoco podemos decir que lo que estamos haciendo todo está bien pero sí considero que lo que estamos haciendo lo podemos mejorar por eso estamos aquí es la base que tiene ante sus ojos el Papa Francisco para invitarnos a todos y yo también los invito en esta tarde todos los que tenemos esa intención de ser sencillamente servidores del Evangelio se nos invita a ser una iglesia sinodal a caminar juntos unir esfuerzos lograr los tan anhelados planes y proyectos comunes para lograr incidir más y mejor en las conciencias de los fieles que se nos han confiado la mies es mucha y aquí me salió esta frase la mies es mucha pero los trabajadores no estamos organizados ni unidos para un mejor trabajo pastoral no sé por qué lo escribí pero todavía decía todavía no somos una iglesia del cambio dice que responda a las interrogantes de los hombres y mujeres de nuestro tiempo nuestra presencia aquí quiere ser más que ser un marco autor referencial tenemos que esforzarnos trabajar mucho orar mucho escuchar mucho la palabra de Dios para llegar a ser luz del mundo y sal de la tierra dice el Papa Francisco es mirar lejos sí con esto del del sínodo es mirar lejos es soñar a lo grande pero con él con Jesús lo podemos lograr así que los invito a que miremos con humildad y sencillez estas jornadas de trabajo que nos proyectan a nuevos escenarios de trabajo pastoral trabajos que a lo mejor no son los mejores pero si buscamos caminos de acción en común claro que pueden llegar a ser mejores y los fieles podrán percibir y también disfrutar de una iglesia nuestra iglesia que ofrezca pastos y aguas abundantes en torno a Jesús el buen pastor gracias yo me saldré un poco del script después de la magistral ponencia de Monseñor Tomás también del Padre Leonel que ha citado gran parte del magisterio que yo también iba a hacer para este tercer momento que es un tema que tiene como finalidad concientizar a todos sobre lo que son los espacios de la comunión y la participación de nosotros ministros ordenados obispos sacerdotes y diáconos para que realmente se impulse la pastoral orgánica de nuestra diócesis desde el código de derecho canónico de 1983 en el canon 279 se regulaba que el presbiterio después de que ha terminado su etapa de formación inicial preparándose a recibir el sacramento del orden continuara con su formación y esa continuidad de la formación ya insertaba en una mentalidad de que no sé todo y de que no ha acabado para nada mi aprendizaje muchos años después la ratio en el año 2016 justamente retomaba otra vez la idea para impulsar lo que ya pastores Davo Bobis había dicho sobre esta experiencia de que uno nunca deja de ser discípulo uno siempre está atrás las huellas del maestro y mientras no se tenga esa conciencia entonces nunca voy a considerar importantes los espacios para formarme los espacios que se pueden descubrir para vivir una comunión son de diferentes formas la primera es la personal ahí me refiero mucho al documento de Aparecida que en el año 2007 concluían los obispos de América diciendo que hay un lugar donde podemos encontrarnos con Cristo el primero de ellos es la iglesia donde yo me sitúo en una realidad como ya decía también Padre Leonel Monseñor Tomás de la necesidad del otro pero siempre contemplando el misterio trinitario cuando yo veo la obra creadora de Dios entonces allí es donde me doy cuenta de que hay unidad en el actuar y mientras yo no contemplo ese actuar de Dios y no me uno a él primero en lo personal tampoco lo voy a hacer en lo comunitario el documento de Aparecida hablando justamente de esos espacios esos lugares donde se puede tener el encuentro hablaba mucho de la comunidad como tal yo voy allí y me encuentro con otros y participo de la oración con los otros pero para poder llegar al momento comunitario es importante me parece tener la experiencia personal y aquí yo voy a lanzar preguntas que cada uno responderá me las pregunté yo para poder después animarme a decirlas así en voz alta con qué frecuencia rezo mi liturgia de las horas salí del seminario donde había un horario muy marcado así se lo voy diciendo a los chicos aquí y después cuando ya no tengo la hora de levantarse para ir a la capilla a las laudes a las vísperas al rezo de las completas con qué frecuencia yo rezo el rosario cuando ya no está un esquema de formación o cuando ya no es el mes del rosario sea mayo sea octubre con qué frecuencia yo visito al santísimo no en mi función ministerial de exposición del santísimo para la comunidad y mientras puedo aprovechar el tiempo para confesar con qué frecuencia visito yo al santísimo sacramento y tengo esa experiencia de comunión con Dios y me seguía preguntando también con qué frecuencia yo me reconcilio con el Señor porque también soy un hombre pecador decía Monseñor Tomás aprendemos también a pecar decía también el padre Escandón que ahí nosotros vamos siempre descubriendo muchos males y no solamente habrá que acostumbrarse a ellos todas estas ideas tomadas del documento de aparecida sobre los espacios los lugares de la comunión y la participación estaban pensados para los laicos pero por qué no aplicarlos también para nosotros les decía que el código de derecho canónico en el canon 279 invitaba mucho a la formación permanente sin mencionarla como tal pero se descubre en la participación de las asambleas como estamos ahora haciéndolo también en las reuniones de canales también en los ejercicios espirituales con los hermanos de pastoral de pastores invitando siempre o favoreciendo un espacio para mi comunión con mis hermanos con Dios y desde luego para mi participación mejor en la pastoral orgánica de la arquidiócesis debo tener ese encuentro con Jesucristo y se favorece un espacio como son los ejercicios espirituales y podríamos pensar nosotros los he vivido al año no solamente como una norma que establece el derecho de que todo clérigo tiene que vivirlos al menos una vez al año sino en la necesidad del encuentro con Dios esa es mi comunión ya el padre Leonel explicaba que nosotros somos el reflejo de esa comunión pero tiene que partir siempre del plano más personal nosotros tenemos la experiencia de la comunión como fundamento de nuestro ser cristiano porque no soy cristiano aisladamente no soy sacerdote solamente yuxtapuesto con otros de lo contrario vamos a ser como las vías del tren paralelas pero nunca se encuentran sobre la iglesia como lugar de encuentro del que habla el documento de aparecida es importante que nosotros nos descubramos primero parte de ella y que podría de allí surgir una pregunta ¿yo dónde puedo experimentar realmente mi ser iglesia? soy sacerdote para los demás los demás me buscan y relacionan automáticamente a la iglesia conmigo pero yo ¿cómo puedo realmente sentirme iglesia? soy para los demás pero yo realmente me identifico como tal como parte de una comunidad hay que estar íntimamente unidos a la iglesia y sentirnos parte de ella no sólo gobernantes de ella pensemos en lo siguiente la iglesia confía la palabra confía la eucaristía confía una comunidad cristiana confía los bienes materiales confía el dinero confía la administración material a un presbítero confía la atención pastoral a un presbítero y cuando contemplamos la densidad de este encargo se impone una conclusión ser sacerdote es un cargo de confianza no se le da a cualquiera pero un cargo de confianza es siempre un gran estímulo para la responsabilidad genera de ordinario autoestima y capacidad de decidir paciencia voluntad no es solamente de gratis la teoría de en virtud de la cual un cargo o un rol empobrece a la persona robándole sensibilidad sinceridad o libertad el personaje el rol no es sino un estorbo para la persona puede estimular muchas potencialidades dormidas por ejemplo pensamos en un matrimonio que a veces al no estar tan estables en su matrimonio deciden engendrar hijos para estimular justamente la paternidad despertando una responsabilidad de pareja pero todavía no del todo asentada no existe una antítesis así entre personas y su rol si una polaridad dialéctica llamada ser enriquecedora y de ahí que pensemos que a veces el rol que desempeñamos nos puede a todos nosotros como deslindar del ser de comunión y solamente por el cumplir pero esta polaridad puede acabar en una polarización de la persona en el rol el riesgo es mayor cuando el rol es muy consistente por la importancia del trabajo por el relieve público por el nivel de identificación que reclama con la institución tengo que cumplir esta es mi función entonces puede y suele a veces darse sobre todo en sacerdotes con bajo nivel de personalidad un endurecimiento en torno al rol el sacerdote corre el peligro de subirse sobre su propio rol para hablar y actuar desde allí pero sin preocuparse de estar en sintonía con el camino de su gente y sin intuir lo que esperaban de él estableciendo una comunicación mucho más asertiva que dialogal más repetitiva que creativa más circunspecta y precavida que explícita y cardinal diría allí el cardenal carlo maría martini pensemos pensemos por ejemplo cuando tenemos feligreses y preguntan sobre cuestiones candentes y debatidas en la sociedad y entre los mismos cristianos el rol hablando de esto que a veces nos puede acartonar puede inducir a repetir así muy machaconamente la doctrina de la iglesia más que a intentar explicarla y fundamentarla convincentemente en su deseo de edificar con su conducta puede incluso traspasar el umblar de la sinceridad y ofrecer una imagen demasiado oficial e incluso una imagen un tanto inauténtica el camino consistirá en reforzar la propia persona como libre y como instancia de discernimiento el amor a la iglesia no debe ser solo fusional soy parte de me adhiero a ella para amarla adultamente tengo que identificarme con ella y al mismo tiempo mantener una alteridad la simple identificación genera fusión la sola alteridad genera posturas distantes esto queridos hermanos podría irse trabajando desarrollando y madurando en un espacio fabuloso para ello me refiero al encuentro con los hermanos miraba yo hace un momento quizás inició prematuramente la charla el padre o su ponencia el padre leonel pero encontrándose de camino el encuentro es muy muy alegre muy fraterno pero se pierde de vista al otro se pierde de vista al otro si el encuentro con los hermanos es importante es un espacio fabuloso llámese la asamblea diosesana la asamblea presbiteral la reunión de la zona pastoral el decanato los ejercicios espirituales los juegos deportivos o incluso las reuniones de amigos para salir a comer para salir a convivir un rato juntos esto es fabuloso esto desde luego ya lo tenemos vuelvo a insistir en el canon 279 si los canonistas no me lo rechazan monseñor no sólo está normado en el derecho sino como norma a veces se siente uno un poco más intimidado para cumplir porque si no hay sanción pero si se ve desde el mismo ser y que hacer desde mi identidad presbiteral entonces se le va a tomar gusto justamente a la participación dice el canon que aún después de recibido el sacerdocio y los clérigos han de continuar sus estudios sagrados y deben profesar aquella doctrina sólida fundada en la Sagrada Escritura en el párrafo segundo según las prescripciones del derecho particular como se tiene aquí en la arquidiócesis los sacerdotes después de la ordenación han de asistir frecuentemente a las lecciones de pastoral que deben establecerse así como también a otras lecciones reuniones teológicas o conferencias en los momentos determinados por el mismo derecho mediante los cuales se les ofrezca la oportunidad de profundizar en el conocimiento de las ciencias sagradas y de los métodos pastorales y continúo así invitando a la participación ese es un espacio fabuloso donde yo puedo tener comunión con otros y desde allí fomentar una participación en la pastoral orgánica de la diócesis y vuelvo a preguntarme yo al leer esto y al preparar esta ponencia con ustedes queridos hermanos que tanto me ha dado el tiempo yo para asistir a una reunión para acudir a una convocatoria para una formación permanente para una charla para un encuentro para la oración aquí sin sin desestimar todos los esfuerzos realizados y que se van dando aisladamente aún sin conocerse me viene a la mente aquí la imagen de los padres de la obra que recuerdo desde recién ordenado siempre nos invitaban a los espacios a los círculos de oración y a la famosa tertulia y decir nos está faltando también a nosotros existen existen muchos muchos momentos así que van fomentando entre amigos y eso es bueno es un espacio de comunión vamos ahora si se hace de modo informal quizás un tanto anónimo y no por eso malo sino al contrario fabuloso y hay que seguirlo promoviendo entre amigos pero darse la participación en lo que vamos a poner comillas se vuelve oficial conocemos esa doctrina del derecho conocemos también lo que aprendimos de la pastora es Davo Bobis conocemos también lo que nos insiste mucho la ratio nos falta a veces ponerle un ingrediente más se nos insiste mucho en que la idea de la formación permanente brota desde la experiencia del seguimiento recientemente el papa francisco nos invitaba a ello en su reflexión sobre la sinodalidad con estas palabras la sinodalidad la sinodalidad es mucho más que encuentros eclesiales y asambleas de obispos o una cuestión de simple administración interna de la iglesia la sinodalidad indica la específica forma de vivir y obrar o sea el modus vivendi et operandi de la iglesia pueblo de Dios que manifieste y realiza en concreto su ser comunión en el caminar juntos en el reunirse en asamblea y en el participar activamente de todos sus miembros en su misión evangelizadora se entrelazan así aquellos elementos principales de una iglesia sinodal comunión participación misión un espacio más y con este voy salud salud un espacio más que me gustaría también proponer que todo lo consideramos como importante para lograr verdaderamente la comunión es el decanato insistir en ello podríamos nosotros valorar en lo personal con qué frecuencia asisto a la reunión decanal voy voy para enterarme para convivir que también se vale yo creo que eso es lo rico lo atractivo de una reunión de decanato voy para orar con mis hermanos voy para tener un momento de reflexión juntos quizás en la preparación de la humilidad dominical o para llamar a algún hermano sacerdote que ha tenido la experiencia de conocimiento y de aprendizaje de alguna rama de la teología o de otra ciencia auxiliar para mi mejor desempeño ministerial y decir compártenos media hora un temita no solamente lo reducimos a la asamblea o a la zona pastoral sino a la reunión de canal este es un espacio que conocemos que se tiene pero que quizás hace falta potencializar y que culmina justamente en torno a la mesa esto nos podría llevar a un entendimiento mejor y a no tener esfuerzos aislados de una pastoral parroquial pero independiente es mi plan es mi realidad son mis criterios y yo camino aislado caminando juntos conociéndonos conviviendo más entonces podríamos entendernos mejor para poder verdaderamente lograr una pastoral bien integrada esa pastoral expresa y construye una sinfonía de relaciones y todo ello impulsa claramente a repensar las acciones los proyectos las iniciativas las modalidades de acción los oficios y los mismos sujetos pastorales de la iglesia de modo integrado y coral no sólo entre sí sino también con las fuerzas presentes en el territorio voy concluyendo una pastoral integrada no puede ser el resultado de una operación pura de ingeniería eclesiástica sino el fruto de un proceso de convergencia y de reciprocidad que se manifiesta de modos diversos que van desde las mil ocasiones que permiten el conocimiento y el encuentro fraterno hasta la difusión de momentos estructurados de confrontación y de colaboración sólo en ese encuentro dentro de ese espacio pensemos en reunión de decanato poniendo juntos las diferentes perspectivas se pueden percibir la compleja demanda de la salvación diversamente expresada que viene de las personas cada uno tiene una realidad a veces semejante a veces no tanto y sintonizar las diferentes acciones para ocuparse de ellas y darles esperanza queridos hermanos así como en el vínculo matrimonial el hombre y la mujer al casarse la comunidad cristiana y su señor se prometen fidelidad cotidiana en las alegrías y en las penas en la salud y en la enfermedad esa fidelidad que debe existir entre un matrimonio que debe caminar junto para que haya entendimiento para que haya verdaderamente la consecución de ese fin que es la felicidad entre ambos tiene que ser vista también en el presbítero en su fidelidad a la alianza que ha hecho con la iglesia por parte desde luego de Dios con el pueblo nuestra fidelidad a esta promesa en los diferentes momentos y lugares de la vida a veces es frágil y tiene necesidad de la fuerza de su espíritu de nuestro amor recíproco y de la integración de los preciosos talentos que cada uno de nosotros ha recibido como don queridos hermanos así con esto concluyo para decir que revivemos este don de la fe busquemos los espacios los conocemos hoy no hemos descubierto el hilo negro simplemente ser conscientes de la existencia y tomarles gusto participar en ellos solo en esa conciencia plena de que en la comunión puedo yo verdaderamente darle ejecución a una pastoral diosesana entonces esto se va a ver mucho mejor en nuestro plan pastoral que ya ha estipulado de lo contrario seguiremos cada uno caminando por su lado muchas gracias gracias